Quique te va a presentar una canción de los chichos, ¿vale Vanessa? Para que te la ponga bien Tessa. No digas eso, que estoy en el mundo. No digas eso, respeto, respeto. Quique nos va a cantar una canción de los chichos. Le da la timidez. La conocí, me enamoré. No, a mí no me metí. Y así con ella me casé, cuando salía de mi casa, salía lleno de ilusiones, porque creí que me esperaba la gitanita de mis amores. Cuando salía de mi casa, volvía lleno de ilusiones, porque creí que me esperaba la gitanita de mis amores. El Paco León, tío. No, no no soy ético Yo soy que el día que me engañaba Que con el paya me traicionaba No sé por qué, no sé por qué Ni cómo vino, ni cómo fue Paraba, pa, pa, pa Paraba Tengo fiebre Estoy enamorado De un amor prohibido Quisiera olvidarlo No era así no olvidarlo Si quisiera olvidarlo, no sé qué me pasa, que ya no comprendo, no sé distinguir de lo malo a lo bueno.